Muy bien, en Mapuchito Noticias seguimos con los candidatos a intendente de Viedma. Hacemos la aclaración con cada uno de los candidatos, así que el que parece como reiterativo, pero bueno, creo que vale la pena hacerlo. Por mí en el 37 años tengo preguntas escritas, que en mi vida lo había hecho, que me cuesta muchísimo mantenerme dentro del libreto, te voy a contar. Con el auspicio de Cemento del Valle estamos haciendo todos estos reportajes, porque la idea era que vengan todos y cada uno de los candidatos. Por eso a ningún candidato le dijimos, vale 5 pesos, vale 10, nada, no queremos un mango de los candidatos. Así vienen, pueden decir lo que quieran, lo que sientan, que nos cuenten su vida, su proyecto político con el tiempo que necesiten, que es una forma de que Mapuchito la retribuye a la comunidad, dando la oportunidad de escuchar a aquellos que quieren conducir los destinos de la ciudad. En este caso está con nosotros el candidato de Juntos Somos Río Negro, Marcos Castro. ¿Cómo estás Marcos? Gracias por venir. Un placer Raúl, un placer estar acá, como siempre, te agradezco la oportunidad que me permitís de llegar a mucha gente, así que nuevamente gracias por la invitación. Yo el candidato de Juntos Somos Río Negro, pero además tenés listas colectoras que también te llevan. Así es, así es. Tengo la lista del partido al cual pertenezco, y también después hay un acuerdo político con otras fuerzas políticas también. Bueno, la idea es un poco charlar del proyecto político, además vos sos actual jefe de gabinete de la Administración Municipal, la gente se conoce como titular del IDEB, un cargo sensible, que además no es poca cosa conducir precisamente ese organismo provincial que tanto impacta en la comunidad de Viedma, pero un poco hemos hablado con los otros candidatos y te digo que algunos te dicen Castro no es de Viedma, nació en Cutralcó, pero te cuento que de tus adversarios casi todos nacieron en la provincia de Buenos Aires. Ah, mirá. Así que creo que es algo papático, y no sé Pailman porque no hablé con él todavía, son los únicos dos que esta consigna que tiene Viedma de los VIC y de los NIC, que ya ha quedado perimida desde otro tiempo. Sí, yo qué sé, son temas que suelen estar en estos contextos de agenda electoral. A ver, a mí me parece siempre que la valoración que uno le da al elegir vivir en Viedma también es singular y es importante destacarlo. Uno, en mi caso particular, yo nací en un pueblo donde no elegí nacir en ese lugar. Nací porque mis padres vivían ahí, aunque mi padre no es de la provincia de Neuquén, mi padre es de la provincia de San Luis, nacido y creado en la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Mi mamá sí es de Plaza Huíncul, y bueno, yo nací ahí, pero no elegí vivir ahí. No elegí ni siquiera volver ahí pudiendo haber vuelto porque comparto la misma profesión que mi padre, soy abogado, igual que mi padre también, un estudio que tiene hace muchos años. Y bueno, elegí Viedma. Y creo que eso también tiene una connotación y un valor para darle. Cuando uno elige un lugar para desarrollarse, para poder constituir tu familia, para elegir tu destino laboral y demás, me parece que también es para destacar. Y después con el paso del tiempo, en las decisiones que vayamos tomando, como le hice en su momento con el ID que vos planteabas, nos vamos a dar cuenta la valoración o no que tienen determinadas personas para con el lugar que han elegido para vivir. Bueno, ¿y qué es la vida de este Marcos Castro, de aquel cutralcot, de pequeño, a estos días? ¿Qué camino has recorrido? Sí, un camino intenso, muy diverso. He tenido la posibilidad de estar en distintos desafíos laborales y profesionales. Y la verdad que ahora en estos momentos de la campaña electoral, ya en el último tramo, en el último sprint final, uno suele volver sobre el origen, cuando arranqué, cuando terminé el colegio secundario, cuando elegí estudiar abogacía, cuando comencé a trabajar, porque yo tuve una necesidad de trabajar que no era una necesidad económica. Gracias a Dios tuve la posibilidad y gracias al esfuerzo de mis padres que me pudieron bancar en la universidad, tanto a mí como a mis hermanos. Yo tengo una hermana mayor y un hermano menor y pudimos tener la posibilidad de estudiar sin tener que trabajar para poder hacerlo, que a muchas personas les pasa, que tienen que trabajar para poder estudiar. Yo tuve el privilegio de no tener que trabajar, pero sí tenía la necesidad, en cuarto año de facultad, de empezar a tener alguna experiencia laboral vinculada a la carrera que estaba estudiando. Bueno, ahí arrancó mi primera experiencia laboral en el Senado de la Nación, donde creo yo es mi principal escuela. Ahí aprendí a ser abogado, ahí aprendí a conocer el sector público, ahí aprendí a entender la formación y el proceso de formación de las leyes. El Honorable Senado de la Nación, como nos gustaba decirlo a nosotros, y que no sé si ahora se dirá de la misma manera, fue una escuela que a mí me marcó mucho y fue quizás el comienzo de una carrera profesional que me permitió estar en distintos lugares, porque después del Senado me fui al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, con grandes trabajos y desafíos en ese momento. Pensá que nosotros cuando llegamos a la Provincia de Buenos Aires, allá por fines del año 2007, teníamos que crear ARBA, lo que hoy vemos algo natural y que ya tiene una valoración de parte de la Provincia de Buenos Aires importante, la tuvimos que crear, tuvimos que generar todo ese proceso. Y después, bueno, estuve un tiempo también trabajando en ARBA y terminé en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con tan solo 25 años, 26 tenía en ese momento, ya estaba capacitándome en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, una temática que en ese momento era muy compleja. Recordemos que había organismos internacionales, multilaterales de crédito también, que requerían que Argentina empiece a tener un comportamiento normativo distinto, las 40 recomendaciones de Gafis que existían en ese momento. Trabajé mucho en esa materia, tuve la posibilidad de viajar por el mundo también a capacitarme, a dar algunas charlas, y bueno, después elegí Viedma. En un momento de nuestra vida, con Juli, mi compañera de vida, que es vietmense, que es nacida y creada en la ciudad de Viedma, que ama la ciudad de Viedma, una charla un día dijimos, bueno, no da para más, queremos volver a la Patagonia, queremos que nuestros hijos vivan como vivíamos nosotros, cerca de nuestras casas, frente a cualquier necesidad, saber que está tu padre o tu madre cerca para poder cubrir lo que vos necesites, me refiero a mis hijos, y bueno, fue la mejor elección que pude haber tenido en mi vida, a pesar de todo ese proceso que tuvimos que llevar adelante, porque no fue sencillo. Yo no es que vine a Viedma con un trabajo, tuve que venir, dejar currículum, preparar currículum, mostrar que tenía una experiencia laboral que podía ser útil para distintos ministerios, para el sector privado también, y bueno, en un universo de posibilidades que tenía en ese momento, dejar currículum en varios lugares, dejé en muchísimos lugares, pudiendo estar en ese momento trabajando como estaba, porque estaba ganando muy bien, dejaste la zona de confort, dejé la zona de confort, tal cual. A Julio también, Julio era tesorera de un banco muy importante, con tan solo 25 años, una carrera bancaria espectacular, pero bueno, había algo más importante que lo económico, más importante que lo profesional y que lo laboral, que era tener una armonía familiar, y volver a vivir como habíamos vivido nosotros cuando éramos chicos, y charlando con nuestros hijos en ese momento, eran muy chicos ellos, decidimos venirnos a vivir a Viedma, y no me arrepiento, fue la mejor decisión que tomé, porque hoy estar donde estoy, y querer a Viedma como la quiero, y haber aportado tanto a que Viedma mejore, me llena de satisfacción, y vuelvo sobre esa decisión, y no me equivoqué al momento de tomar la decisión. Ahora, todo ese recorrido, en el Senado, en el Banco de la Provincia, en Arba, es un camino, desde lo profesional, vinculado a cuestión política, o generalmente profesional. Era un tema más vinculado a la profesión, yo no tenía tantas cuestiones vinculadas, vinculadas a la política territorial, si se quiere. Trabajaba en una gestión, en un gobierno, porque en el Senado de la Nación, yo trabajaba en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que dependía directamente del Vicepresidente de la Nación. Era la única estructura, que no dependía en ese momento, no sé cómo estaría la estructura ahora, no dependíamos de la Secretaría Administrativa, era directamente dependencia absoluta, del Vicepresidente de la Nación, y del Presidente del Senado, por ende, teníamos mucho roce político. En ese momento estaban, habían cuestionas vinculadas a leyes secretas, cuando estuvo el caso de Punta Cuarto, en algún momento, casos muy resonantes, en la entonces, senadora, y a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, tenía un rol muy importante en el Senado, por ende, teníamos mucho roce político, pero siempre lo mío estaba muy vinculado a lo técnico, a la profesión, que en ese momento yo me recibí, trabajando en el Senado de la Nación, con un jefe que tenía, que me obligaba a quedarme estudiando en el Senado, y después venía y me tomaba examen, a ver si había estudiado o no, era muy, pero muy riguroso, y bueno, pude terminar mi carrera, trabajando en el Senado de la Nación, de hecho, siempre cuento una anécdota, que yo me recibía un viernes, y el día anterior, fue la elección del rector de la Universidad de Buenos Aires, que se hace en el Senado, y me acuerdo que fue un escándalo, hubo realmente mucha gente detenida, muchos disturbios, y tuve que ir a hacer ruedas de reconocimiento, y hacer las denuncias correspondientes, un día antes de recibirme, y bueno, eso y muchas cosas más que me permitieron aprender, de formarme, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado, tenía muchos profesionales muy capacitados, lo poco mucho que sé de la profesión, lo aprendí en esa institución. Y decime, ¿cuándo te metiste lleno en el campo de la política? Y mirá, después cuando ya me fui a la provincia de Buenos Aires, durante el año 2007, ahí ya empezamos a tener roces con intendente, porque yo estaba dentro de la jefatura de gabinete, del Ministerio de Economía, en ese momento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, había reformado el circuito administrativo, y toda decisión que firmaba el gobernador, tenía que tener previamente un refrendo, de parte del jefe de gabinete, que en ese momento, estaba en la provincia de Buenos Aires, y del Ministro de Economía, con el cual trabajaba yo. Por ende, todas las actuaciones administrativas, yo las controlaba, yo hacía el control de legalidad, junto con el equipo que me acompañaba, y después tenía que hablar con muchos intendentes, con otros ministros, para que corrijan cuestiones, pero siempre muy abocado al control de legalidad. Pero en ese control de legalidad, aparecen un montón de situaciones, que están vinculadas con contextos políticos, y demás, entonces ahí empecé a tener ya un roce con muchos intendentes, y ahí empecé a tener quizás una salida distinta, más vinculada a lo político, no tanto técnico como tiene en el Senado. En el Senado lo mío era mucha procuración, mucho control de demanda, y ya ahí en el Ministerio de Economía empecé a tener otro roce, y después ya en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y ya me concentré mucho más en el sistema financiero. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es una institución, que quizás la República Argentina no toma dimensión, lo importante que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, retomemos pactos a José de Flores y demás, cuando la provincia se incorpora a la estructura nacional, lo que no sé es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es una institución realmente muy importante, que a mí me enseñó mucho, pero ahí me vinculé más al sistema financiero, y a la reforma que nosotros entendíamos que teníamos que hacer dentro del sistema financiero. Un sistema financiero muy desregulado, en ese momento recordar que también hubo un cambio de carta orgánica del Banco Central, también como que se le dio otra impronta al sistema financiero en contexto político, pero después cuando vengo ya a vivir a Río Negro, empiezo, vuelvo al control de legalidad en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el entonces ministro Alfredo Palmieri, que él es el que me da la oportunidad de haber leído mi currículum y permitirme ingresar como director de legales, y ahí vuelvo al origen del Senado, que era de vuelta el control de legalidad, actuaciones administrativas, ordenamiento administrativo, control de gestión, y bueno, después, a los pocos años, con un paso ahí fugaz por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en un concurso que tuve la posibilidad de ganar para quedar como prosecretario letrado, ahí empecé a tener otro roce, pero fue muy poco el tiempo, hasta que el entonces Ministro de Agricultura, Aroldo Lebed, me propone hacerme cargo del IDEBI, asumir un desafío que en ese momento era muy complejo, de hecho, hace unos días charlando con Juli, decíamos, ¿te acordás cuando te proponen ser el presidente del IDEBI? Y decíamos, uy, qué desafío, yo estaba re preocupado, asustado, porque yo cuando asumo un desafío, sea cual sea, lo asumo con todo, pleno, y doy todo por esa responsabilidad, trato de hacer muy bien las cosas, de leer, de estudiar, y en ese momento yo tenía mucho temor a no estar en la altura, era un instituto vinculado a lo productivo, yo venía de la abogacía, no venía del esquema productivo. Mucha incertidumbre. Incertidumbre, muchos prejuicios. Claro. Recuerdo que la primera reunión decían, ¿qué hace un abogado conduciendo los destinos de un instituto? Si bien había habido otro colega que había tenido un paso también por el IDEBI como presidente, fue un tema complejo y pudimos llevarlo adelante, pudimos hacer una buena gestión, creo que fui el único presidente del IDEBI que pudo renovar su mandato, el tema es que cuando renuevo el mandato en el año 2019, porque el mandato hoy era cuatro años, con aprobación de la legislatura, cuando renuevo el mandato en el 2019, al poco tiempo, Pedro Pesati, que en ese momento no teníamos mucho vínculo, porque yo a Pedro lo tenía más vinculado como un referente provincial que nos acompañaba mucho en desafíos que teníamos en ese momento y lo tenía mucho más vinculado a Pedro en cuestiones de Viedma, cuando hicimos la unidad integrada, cuando hacíamos las expo IDEBI, él nos ayudaba mucho, nos acompañaba mucho y en el 2019, ni bien me reeligen como intendente, ahí Pedro me propone que lo acompañe como candidato a concejal y ganamos las elecciones y al poco tiempo, después me propone que comience a hacer la transición con el entonces intendente que estaba Francione y empiezo a hacer esa transición y bueno, después ahí al poco tiempo ya creamos la jefatura de gabinete, yo armé todo el organigrama para modificar algunas cuestiones y bueno, y empecé como jefe de gabinete hasta el día de hoy, que no hace mucho tiempo me tomé la decisión junto con Pedro, junto con Alberto y con la fuerza política de ser el candidato a intendente y me enorgullece decirlo y estoy muy contento con este proceso y Dios quiera que el domingo la comunidad de Vierma nos acompañe para que a partir del día de diciembre pueda ser un nuevo intendente de Vierma. ¿Y por qué querés ser intendente? Quiero ser intendente porque considero que tengo la formación, la capacidad, la impronta, el conocimiento, la voluntad y la pasión por la ciudad, por mi ciudad y me parece que en los contextos que hoy se viven ser intendente no es poca cosa, debe ser una de las responsabilidades más grandes que uno tiene en la carrera política. Yo estoy convencido de que las grandes transformaciones van a comenzar a partir de los gobiernos locales. Durante la crisis sanitaria en plena pandemia nos dimos cuenta de lo importante que era lo municipal, lo local y me parece que como soy una persona que entiende de que el contexto actual nos obliga a tener que generar grandes transformaciones, soy parte de un proyecto político que está en busca de los grandes acuerdos, el gran acuerdo rionegrino, el gran acuerdo local también y me parece que tengo la capacidad de poder llevar adelante y acompañar ese proceso y me siento preparado para poder serlo. Entonces, quiero ser intendente por eso, porque quiero volcar toda mi experiencia, toda mi formación y todo también mi cuestión personal que va más allá de la carrera profesional, de la carrera política. me parece que los intendentes y los funcionarios públicos y los candidatos a cargos electivos tienen que tener una fuerte sensibilidad social, yo la tengo, entonces creo que tengo un combo de situaciones sin cuestión soberbia, lo dije el otro día hace pocos días en el debate, no lo digo desde la soberbia, lo digo desde la humildad de haber sabido aprovechar oportunidades, primero la que me dieron mis padres de haber estudiado y por otro lado la posibilidad que tuve de grandes maestros que me permitieron asumir grandes responsabilidades como en el caso de Pedro, en el caso de los ministros que te comentaba recién, Rafa Perelmiter que fue mi gran maestro que lamentablemente falleció hace algunos años y fue el otro día charlaba con Carlos Balestena que es el actual contador general de la provincia de Buenos Aires que con él empezamos juntos en el Ministerio de Economía en esta etapa él era subsecretario de Presupuestos y yo estaba en el gabinete, en la ejecutoria de gabinete del Ministerio de Economía y me acuerdo que me llama hace pocos días muy contento con mi candidatura y me dice te escuché el otro día hablar de superar dogmatismos y te acuerdas que Rafa nos decía eso me dice Rafa Perelmiter es un maestro nuestro él imagínate venía de la escuela de Silvio Frondizi un tipo de alto vuelo y él siempre nos decía ustedes son una generación que tienen que superar los comportamientos dogmáticos que a veces desintegran y lo decía Rafa ya por el año 2005 2006 2007 ver que hoy soy parte de un proceso político que está en busca de eso que está buscando un gran acuerdo un gran consenso y un gran contrato social nuevamente que tenemos que suscribir entre la comunidad y el Estado me plantea o me da la posibilidad de pensar de que esa formación que tuve hace muchísimos años hoy la voy a poder llevar a la práctica así que por todo esto es que quiero ser intendente de la ciudad de Viento bueno contame ¿cómo es la ciudad en los últimos 20 años? quizás se lo hemos preguntado todos de esta manera pero vos tenés menos en ese sentido pero ya tenés unos cuantos también en la ciudad sí, sí yo ya vivo hace muchos años en la ciudad de Viedma me parece que la ciudad de Viedma está teniendo un movimiento interesante la ciudad de Viedma se está moviendo la ciudad de Viedma está atravesando un proceso muy disruptivo en muchas cuestiones el crecimiento que ha tenido la ciudad de Viedma es significativo un crecimiento que cuando nosotros lo empezamos a analizar cuando Pedro decide ser candidato a intendente en 2019 nos parecía que teníamos que mejorar la planificación que teníamos que tratar de tener una política pública vinculada al acceso a la tierra que no existía que había una demanda insatisfecha de muchas familias viedmenses pero por otro lado había una emergencia también nosotros en demanda insatisfecha tenemos más de 5 familias 5 mil familias que están a la espera de poder contar con un lote con servicios y por otro lado tenemos una emergencia de familias que están viviendo situaciones de alta precariedad entonces Viedma hoy tiene en la lectura del territorio que nosotros hacemos en la lectura de nuestra geografía tiene todo para estar mejor a mí no me es cómodo hablar del potencial de Viedma en un contexto preelectoral porque solemos siempre hablar de el potencial que tenemos como región como ciudad en estos momentos yo quiero llevar adelante acciones concretas sabemos que tenemos condiciones climatológicas espectaculares sabemos que tenemos una geografía muy pero muy interesante en el contexto actual sabemos que nuestro patio nuestro patio son 25 mil hectáreas bajo riego hoy tenemos una integración entre el secano y el bajo riego que es para potenciar pero volvemos a lo mismo yo quiero tratar de ir llevando adelante acciones concretas que nos permitan empezar a intervenir sobre nuestro territorio para que en esa intervención donde el municipio tiene que ser protagonista nos permita mejorar nuestra actual calidad de vida y está vinculada en gran parte a la producción al valor agregado que pretendemos que sea acá en origen en Viedma y obviamente en ese valor agregado en esa intervención municipal en la zona productiva a nuestro modo de ver nos va a permitir empezar a ver a Viedma conforme a sus orígenes que los orígenes no son un expediente el origen de Viedma no está vinculada con el Estado está vinculada con la producción nuestro fundador fue un agricultor entonces la identidad de Viedma tiene que volver a su origen a la producción a la producción de alimentos alimentos de calidad que el Viedma pueda tener una vinculación con la zona productiva mucho más marcada que la hoy tiene y en esa vinculación nos parece a nosotros que también puede haber una búsqueda genuina de empleo vinculada a lo productivo al valor agregado y a la industrialización de la producción que no se ha detenido todo lo contrario las chacras siguen trabajando y siguen produciendo Marcos teniendo en cuenta estos aspectos que estabas planteando recién el tema que esté el gobierno la sede del gobierno provincial en Viedma es un competidor del municipio pueden tener en conjunto porque a veces vemos periódicamente y vos que estuviste en el diario lo sabes mejor que yo las organizaciones intermedias grupos empresariales en vez de hacer un planteo del intendente sobre alguna mejora para el sector prefieren ir a golpear las puertas de la casa de gobierno si, suele pasar suele pasar ser una ciudad capital tiene sus pros y sus contras siempre va a ser así ahora nosotros no somos Brasilia que es una ciudad que se pensó para ser la ciudad capital nosotros somos una ciudad que con mucho esfuerzo con mucha lucha logró mantener la capitalidad ahora para mí tenemos que pararnos más en lo virtuoso que en lo negativo pensando también que depende de las personas que conduzcan ambas instituciones la posibilidad de generar mejores relaciones nosotros tenemos la posibilidad ahora con Alberto Bretinley que vuelve a ser candidato a gobernador con Pedro Pesati que vuelve a ser candidato a vicegobernador y en mi caso con la candidatura de intendente de trabajar el municipio de Viedma con la provincia de una manera mejor a la que estamos trabajando hoy pero no lo digo porque no hemos trabajado bien en estos cuatro años porque tenemos en caso de Alberto y Pedro tienen un nivel de conocimiento y tienen una formación política acorde al mundo actual que tenemos que transitar como fue también cuando gobernaron en el año 2015 entonces nosotros vemos con mucha expectativa la posibilidad de que sigamos manteniendo el mismo color político a nivel provincial quienes conducen la provincia y a nivel local pero dependerá de nosotros de los funcionarios y de las máximas los máximos responsables de cada organismo ya sea provincial o municipal generar los vínculos necesarios que nos permitan estar mejor que como estamos hasta ahora hemos avanzado y mucho ahora queremos ir por más y en ese ir por más qué mejor que hacerlo con Alberto y con Pedro que son personas que vienen trabajando hace muchísimo tiempo que tienen un nivel de formación significativo yo empecé con ellos trabajé mucho con ellos entonces tengo ese conocimiento de por qué lado poder llevar adelante el diseño de políticas de Estado y de políticas públicas municipales que nos permitan dinamizar nuestra economía y fundamentalmente tener un mejor provenir a futuro ha sido jefe de gabinete de la administración Pesati digamos vos conocés al municipio puertas adentro y uno piensa en de hecho hablaba con Beretín que ser quien ponderó tu candidatura dijo que era un tipo joven que iba a poder continuar al proyecto político que se planteó en Viedma a partir de Pedro Pesati y la pregunta es ¿cuál es tu propuesta en áreas tan sensibles como turismo deporte desarrollo social? mira yo siempre planteo de que nosotros siempre yo considero el Estado como una sola cosa el Estado es una sola figura que está dividido por competencias ¿bien? competencias nacionales competencias provinciales competencias municipales hay algún ejemplo bastante gráfico que solemos usar mucho con Pedro que está relacionado con yo no puedo pedirle a un miembro del Poder Judicial que prenda la luz de la ciudad o que mantenga un espacio verde o que limpie las calles son competencias del municipio de Viedma entonces yo creo que a mi modo de ver yo me quiero concentrar fuertemente en tener en base a nuestras facultades propias que no las puedo delegar en una estructura superior nacional o provincial un funcionamiento muy pero muy intenso en la actividad del funcionario y en la intervención sobre nuestro territorio quiero tener las garantías necesarias que me permitan tener nuestras competencias funcionando al 100% y que sea un trabajo que tiende a la perfección sabiendo que nunca nada es perfecto ahora yo tengo que tener un equipo de gobierno como el que tenemos ahora con Pedro pero yo soy parte del equipo de Pedro en este caso si yo voy a ser intendente quiero constituir un equipo que tenga la claridad suficiente de entender que hay cuestiones pura y exclusivamente municipales que nosotros no podemos mirar al costado acceso a la tierra mantenimiento de espacios verdes condiciones de salubridad de la gente del vecino que tenemos que garantizarle que el alimento que consume no lo dañe y un montón de cosas que hacen a lo municipal entonces yo quiero tener una vez que tengamos y que continúo porque de hecho lo estamos haciendo que logramos tener esa autoridad municipal que nos permite exigir algunos comportamientos a la comunidad y la comunidad entiende que esa exigencia es acorde a lo que ellos plantean superado esa cuestión y teniendo esas situaciones en un buen funcionamiento ir por más de hecho cuando hablamos de turismo el turismo es una cuestión que le compete al gobierno nacional al gobierno provincial y al gobierno municipal nosotros que nos parecía que teníamos que hacer en esa materia y crear alguna figura donde esté el sector público y el sector privado el Invitur y el Invitur fue parte de eso cuando pensamos el Invitur lo pensamos en ese sentido en el sentido de tener una mejor relación entre la institución pública y la institución privada en busca de tener mucho más intervención sobre un área vinculada al turismo y que esa intervención no sea una cuestión solamente vinculada a lo público sino que el sector privado también tenga una silla y una propuesta y un espacio para debatir está funcionando lo queremos continuar desarrollando lo queremos consolidar como política como política pública pero sobre todas las cosas nosotros queremos que las intervenciones que hagamos en nuestro territorio las infraestructuras que desarrollemos en nuestra ciudad no las queremos pensar en función al turista las queremos pensar en función al vietmense si el vietmense entiende que tenemos que hacer determinada infraestructura en la zona costera o en la zona de río seguramente el turista va a venir a conocer lo que al vietmense le gusta porque a veces solemos escuchar que no tenemos que hacer tal intervención tenemos que hacer tal infraestructura porque el turista sí bueno pero los primeros que tenemos que pensar y sentirnos cómo somos nosotros los vietmenses y después el turista se irá a enterar che hay un lugar que se llama vietma que tiene estas características que la gente está contenta que la gente está con su reposera todo el tiempo arriba del auto en el caso del que tenga el auto que la gente permanentemente después de su jornada laboral suele tener la posibilidad durante el verano porque tenemos condiciones de clima también muy buenas de ir a tomarse un mate con un familiar o comerse un sanguichito en la costanera y lo mismo que te puedo decir un fin de semana si querés a la mañana tomar un mate en la playa meterte en el agua y sacarte la sal en el río y guarda que onda vietma que lindo como se vive en vietma pero porque nosotros estamos confundidos porque nosotros estamos bien lo queremos pensar el turismo primero desde el vietmense y después que eso se pueda aportar obviamente siempre se habla de la comarca vengo a patagones y la verdad que muy poco se ha hecho que sea el girso sea el caso más emblemático o alguna que otra circunstancia o la foto de los concejales un 22 de abril vos crees que hay un destino en conjunto patagones vietma o vietma por acá y patagones por acá no, no, sin duda hay un destino un destino en común de hecho nuestra entidad está vinculada con una unión natural es histórica es histórico digamos negar la historia sería cometer un gran error independientemente a quienes han tenido la responsabilidad de conducir a ambos municipios yo estoy convencido de que nosotros somos una comarca y tenemos que vivir como comarca porque a veces solemos tener planteos si se quiere teóricos pero que en la práctica a veces no se percibe lo que vos planteabas del girso hoy es la única acción concreta que nos puede hoy demostrar de que hay una unión muy pero muy marcada a través de un consorcio interjurisdiccional único en la República Argentina porque no hay consorcio donde esté una provincia y otra provincia y una comisión de fomento como en el caso de San Javier hoy la gestión del residuo sólido urbano la hacemos juntos con patagones bueno eso está funcionando bien eso está caminando bien siempre hay cosas por mejorar pensar que nosotros arrancamos con una infraestructura y tuvimos que crear la gobernanza los reglamentos de contrataciones tuvimos que darle gobierno a esta infraestructura lo hicimos está andando muy bien estamos procesando mucho mucho residuo tenemos condiciones laborales de quienes trabajan en la planta dignas situaciones que antes no sucedían antes habían cirujas que trabajaban en basurales a cielo abierto hoy en Vienma no hay basurales a cielo abierto hoy en Vienma tiene una planta de separación transferencia un relleno sanitario residuo que no tiene contacto ni con el agua ni con el suelo ni con el aire y queremos ir por más también queremos tratar de ir pensando qué otra acción concreta podemos desarrollar comarcalmente para que volvamos así como te lo dije en algún momento volver a la identidad productiva volver a nuestros orígenes que éramos una sola cosa Marcos otro tema que por estos días se discute enviando a muchos es el tema de la ciclovía pero me parece que la cosa es más profunda que la ciclovía porque hay que ordenar un poco el tránsito en el contexto general autos, motos, monopatín que es la nueva modalidad de estos tiempos la bicicleta los peatones también el tema del estacionamiento estos son componentes que también hacen a la calidad de vida del Vienmense sin duda sin duda de hecho lo que se percibe es cuando se toman decisiones sin la planificación correspondiente suele pasar lo que ha sucedido tener una congestión significativa en una zona que no supera las seis, siete manzanas donde convive el sector público nacional el sector público provincial el sector público municipal el comercio privado instituciones privadas clínicas sanatorios oficinas oficinas de servicio todo en un sector muy pequeño por eso también es que tenemos el desorden que tenemos en determinados horarios en la ciudad de Viedma vos tenés que ir al hospital y estar en el mismo sector querés ir al ministerio estás en el mismo sector querés ir a un médico estás en el mismo sector querés ir a generar una actividad comercial tenés que ir al mismo sector entonces nos parece y vemos con muy buenos ojos esta posibilidad que en algún momento la provincia planteó de poder tener nueva construcción de edificios provinciales en otros sectores de la ciudad más vinculados hacia el sur de la ciudad donde nosotros estamos planificando el crecimiento de la ciudad hacia el sur de la ciudad con algunas infraestructuras que van a ser muy interesantes y descongestionar un poco la zona céntrica por eso nosotros cuando llevamos adelante la construcción de las vías seguras de comunicación ciclovías y bicicenda pretendíamos conectar lo que era la avenida Perón que es una primer circunvalación si se quiere de la ciudad de Viedma con la zona céntrica para poder llegar también en bicicleta o en algún vehículo que te impida tener que venir a estacionar y buscar el lugar donde estacionar con todo lo que implica y después también una vez que logremos descongestionar con nuevos edificios que creo que con el paso del tiempo eso se va a empezar a consolidar que podamos tener que aparecen de hecho nuevos estacionamientos tenemos un tema a resolver y estamos en este proceso con el medio de pago también pretendemos poder tener también obviamente más ciclovías que conecten las dos universidades y tener un sistema de transporte público más eficiente que tenemos hoy no estamos conformes con el transporte público queremos mejorarlo y en esa mejora seguramente teniendo más infraestructura llámese una estación de transferencia que vincule dos sectores de la ciudad más que nada vinculado al universitario vamos a empezar a poder descomprimir y descongestionar un poco lo que está sucediendo hoy en el centro de la ciudad si uno ve por ejemplo poder contemplar la gestión de Pedro Pesati que mantiene un fuerte vínculo con el gobierno nacional en materia de obras y de cuestiones que hemos visto a lo largo de estos años de gestión la pregunta es ¿cómo planteas vos la relación con el gobierno nacional por un lado y con el gobierno provincial por el otro? sumamente activa una relación muy pero muy activa permanentemente proyectos que pensemos hay que formularlo hay que escribirlo e ir en busca de las gestiones necesarias ante quien tengamos que hacerla para poder lograr los financiamientos yo en eso me siento preparado y con muchas ganas de gestionar yo en este proceso que lo acompañé a Pedro como jefe de gabinete tuve una fuerte vinculación con Pedro en la parte de gobierno que el gobierno no es ni más ni menos que la búsqueda del equilibrio constante a mi modo de ver de los intereses que muchas veces entran en tensión yo tuve que que acompañarlo mucho a Pedro y ayudarlo a Pedro en el gobierno de la ciudad en un contexto sanitario muy complejo una crisis sanitaria muy compleja y una post pandemia que fue realmente por momentos más difícil que la pandemia en sí y la gestión me gusta porque la sé hacer porque la hice durante muchos años ahora quiero concentrarme mucho en esa gestión de hecho nosotros cuando en plena pandemia que no podíamos salir que estábamos todo el tiempo tratando de ir gobernando y equilibrando los intereses nos concentramos en formular los proyectos el proyecto de la terminal y el proyecto del ensanche de la avenida Perón fueron proyectos que el municipio de Viedma solo solo sin ninguna ayuda de ninguna estructura nacional ni provincial formuló los proyectos los escribió se armaron las carpetas y el intendente Pedro Pesati fue en busca de los financiamientos se lograron hoy son obras que están en plena ejecución y fue en un contexto muy dificultoso ahora que pretendemos proyectar escribir tener la solidez suficiente en esos proyectos para que el intendente en este caso si soy yo a partir del día de diciembre tenga que tener la gran responsabilidad y el objetivo claro de ir en busca de los financiamientos para poder calzar los proyectos que tengamos que desarrollar en la ciudad de Viedma hay temas muy sensibles también como el IDEVI la fecha municipal el parque industrial digo por un lado para generar empleo por otro lado para dar materia prima aquellos que generan sus productos en la zona de Viedma por citar un claro ejemplo sabemos de las dificultades que tiene el parque industrial en clara desventaja con el de Patagones por el tema de ingresos brutos pero también así que dice tu plataforma si mirá en primer lugar yo quisiera que en el parque industrial de Viedma haya mucho más industria vinculada a lo agropecuario que las que hoy hay entonces así y para eso hay algunas cuestiones que hemos propuesto en algún momento y vamos a volver a proponerlas a partir del día de diciembre que está más que nada vinculada con algunas cadenas de valor que están muy pero muy desarrolladas y que merecen tener la infraestructura industrial para que se procese esa cadena de valor acá en origen me refiero puntualmente a lo que es la horticultura pesada más que nada concentrada en lo que es la cebolla hoy Viedma tiene el valle de Viedma el valle de Lidevi las más de 500 parcelas de Lidevi y una zona de secano también prácticamente 3.500 4.000 hectáreas de cebolla una superficie muy importante que en un alto porcentaje me animaría a decir más del 70% de ese producto se procesa en otra provincia entonces nos pasa con el tambo nosotros tenemos a poco a una poca distancia de acá de donde estamos en este momento tenemos uno de los tambo más importantes de la República Argentina que en una temporada buena te está produciendo en los picos de producción capaz que 70.000 litros de leche por día 70.000 litros de leche por día con unas características que no le tiene otra región por nuestro clima por nuestros suelos por nuestro pasto en un sistema en un sistema neozelandés que trajo de Nueva Zelanda el propietario del tambo donde vos tenés el engorde la producción de pasto en la parcela y en el mismo momento hacer el ordeño a los animales ahora y ese producto donde se está desarrollando y en nuestra provincia entonces que quiero seguramente no vamos a poder generar una infraestructura industrial que procese los 70.000 litros de leche diario ahora un porcentaje tenemos que evaluar a ver como podemos hacer para que Viedma tenga una mini pasteurizadora que pueda tener un producto local de hecho hay pruebas suficientes que han andado muy bien algunos proyectos lo que sucede es que después hubieron cuestiones impositivas cuestiones de contextos políticos que bueno impidieron que muchos proyectos crezcan y después un tema que es importante también es debatir y me parece que también sincerar el rol de los organismos intermedios entre Pavi y DEVI y los otros que están en la provincia de Rionero también pero puntualmente deteniéndonos en Viedma entre Pavi y el IDEVI nosotros tenemos un montón de instituciones donde conviven el sector público y el sector privado que tienen mucho más para dar que lo que hoy están dando me refiero ni más ni menos que a la agencia micro regional de desarrollo una agencia que convive no debe haber una agencia en algún lugar de la República Argentina que hayan tantas instituciones vinculadas en una misma organización bueno esa institución está viva tenemos que darle mucho más volumen tenemos que darle mucho más músculo a esa organización para que pueda ir llevando adelante las necesidades que nos está planteando nuestra comunidad que hayan programas para el emprendedurismo que hayan más programas para generar mayor incentivo a los jóvenes que puedan tener en la actividad productiva alguna búsqueda laboral también que podamos generar los acompañamientos financieros necesarios para que algunos proyectos de pequeña y mediana empresas se puedan desarrollar pero para eso tenemos que asumir que no estamos bien o no estamos como quisiéramos estar en la búsqueda de esa autocrítica que es normal tenerla seguro a ver han pasado cosas Raúl en los últimos años nada fue igual después de la crisis sanitaria del 2020 entonces ahora en Viedma necesitamos revalorizar nuestro territorio leer nuestro territorio leer nuestra geografía y en esa lectura seguramente se generarán y se propondrán las políticas públicas que le permitan a Viedma estar mejor y a la región productiva estar mucho mejor que como estamos ahora ¿Qué significa el cóndor para ustedes en la gestión? Yo particularmente tengo un amor hacia el cóndor porque voy mucho porque me gusta porque entiendo que también hay familias que han elegido vivir en el cóndor y esa elección también tiene sus consecuencias consecuencias positivas consecuencias negativas las elecciones de vida tienen ambas consecuencias yo al cóndor quiero verlo mejor de hecho lo queremos ver más lindo más ordenado a veces yo siento que a Pedro se le exigen un montón de cuestiones como que Pedro estuviera gobernando hace 20 años y Pedro está empezando a transcurrir el cuarto año de gobierno con una pandemia en el medio con una pandemia de un año y medio en el medio entonces me parece que a veces es injusto con algunas críticas para Pedro Pesati que no le da importancia al cóndor que no y nada eso es verdad nada nada de eso es verdad obviamente que nosotros tenemos que competir con la naturaleza cuando a veces el vecino se queja porque tenemos mucha arena en la costanera y bueno es muy difícil competir contra la naturaleza cuando vemos las pasarelas hermosas que hicieron el espigón en la provincia que se caen bueno porque vienen unas marejadas que son muy violentas y no hay estructura que soporte entonces nosotros pretendemos seguir dando la infraestructura al cóndor tratar de mejorar nuestros vínculos entre el estado municipal y quienes viven en el cóndor y también tenemos que asumir que muchos vecinos muchas vecinas durante los fines de semana la vuelta a tomar un matecito es en el balneario porque misma tiene esas características de clima que capaz que estás durante la semana santa con un clima hermoso capaz que tenemos durante el mes de agosto septiembre esos domingos esos sábados muy lindos que la familia quiere ir al cóndor a estar seguro en la playa que jueguen en la pelota a los chicos hacer alguna actividad vinculada a lo familiar y para eso el cóndor tiene que estar lindo hemos hecho mucho ver el otro cuando tuvimos el 2 de abril en el memorial de Malvinas eso lo encaró Pedro Pedro tuvo la decisión estratégica junto con Alberto Beretinei pero un rol muy importante de Pedro de llevar adelante esa infraestructura ahora tiene asfalto va mejorando cada vez más saber lo que hemos hecho también con la posibilidad de que hayan nuevos emprendimientos como por ejemplo en el faro que hacía muchos años que estaba abandonado bueno hay algo hay inversores hay alguien que quiere venir a apostar y nosotros en el Estado tenemos que generar las condiciones para que se vea también en la zona de costa un proyecto de desarrollo y un crecimiento para muchos empresarios y comerciantes que quieren apostar al balneario sabiendo que nosotros tenemos características propias de nuestro territorio en el punto de vista del viento el clima el frío pero bueno queremos seguir dando la importancia queremos tratar de que los desarrollos que se generen sean ordenados sean planificados sean con el acompañamiento municipal porque tenemos en el cóndor como principal centro si se quiere de servicios una estación de servicios que ¿cuánto tiempo se demandó Raúl? ¿cuántos años se demandó? bueno se está preparando se está armando ¿cuánto tiempo se habló de que el municipio necesitaba tener una delegación con más infraestructura con más máquinas hoy tenemos una moto niveladora a 0 kilómetro bueno ¿qué tenemos que hacer? mejorar mejorar más calcario más macadán más intervención en las calles bueno pero son procesos son procesos que se van dando todo aquel que dice que al cóndor se lo ha abandonado es una gran mentira es una gran mentira nosotros vamos a echar por tierra esa gran mentira porque nada de eso es verdad nada yo soy jefe de gabinete intervengo permanentemente en todas las decisiones que tomamos con el intendente y me parece que hoy el cóndor está mejor pero no es suficiente como tiene que estar no podemos decir que estamos satisfechos con cómo lo vemos al balneario queremos que esté mucho mejor que los espacios verdes mejoren que haya más iluminación que no tengamos los problemas que tenemos con la empresa prestataria de servicios de energía porque realmente es muy dificultoso vivir así es muy complejo estuvimos en la fiesta nacional del mar y la campante a pocos minutos de arrancar casi hay un corte general de todo el balneario ahora hablemos del cóndor hablemos de la infraestructura que necesita la boca pero también tenemos que pensar qué hacemos con Bahía Crick y qué hacemos con la logría y qué hacemos con las playas intermedias porque nosotros tenemos un ejido muy amplio y cuando se amplió el ejido municipal no es que hubieron más puntos de coparticipación entonces nos tenemos que ir a buscar residuos a la logría tenemos que ir a buscar residuos a Bahía Crick tenemos que ver cómo intervenimos sobre un territorio que ya se ha desarrollado de una manera desordenada por momentos y sin intervención del estado municipal porque no era un territorio municipal en ese momento hay algunas cositas que el otro día charlando con Alberto y con Pedro están pensando para toda la zona de costa muy pero muy interesante y seguramente a medida que vayamos avanzando después de las elecciones y en la transición que va a ser un periodo largo se irán a comunicar y se irán a presentar pero hay muchas ganas y mucha voluntad de poder también dar la infraestructura necesaria para poder tener una zona con características y con servicios mejor que lo que hoy tenemos ¿cómo cumpliste tu vínculo con el empleo municipal además que ya lo conocés estos cuatro años? y como lo estamos haciendo hasta ahora ese es un tema que yo quiero mantener ese vínculo yo vengo sentándome en las mesas de la función pública desde el día que asumí hasta el día de la última reunión que tuvimos hace dos meses creo que fue la última pauta salarial hemos generado un contexto muy armónico yo permití que ATE se siente a la mesa de la función pública con dos afiliados y lo hice con la convicción de que teníamos que permitirle a esa fuerza sindical tener un espacio en la mesa de la función pública hoy convivimos con UPCN con ATE y con el SOCHEM de una manera muy respetuosa hemos logrado los últimos acuerdos salariales te diría que en su mayoría desde que asumimos prácticamente con unanimidad hemos debatido discutimos generamos tensiones hay debates profundos y me parece que hay un vínculo construido y generado en estos cuatro años que me permiten arrancar de una manera distinta a como arrancamos nosotros yo ya sé que tenemos que trabajar el esquema de bonificaciones distinto yo sé que tenemos que evaluar una unificación de estatuto lo tenemos que debatir hoy en el municipio te convive un sector de empleados municipales vinculados a la cultura y al deporte que se rigen por un determinado contexto normativo otros empleados vinculados más que nada a las secretarías por fuera de deporte y cultura que tienen otro régimen normativo guardavidas que tienen otro régimen normativo entonces son todos trabajadores municipales y en eso yo si quisiera mañana que un profesor de deporte venga a hacer una labor administrativa no puede hacerlo porque tiene otro régimen normativo bueno eso lo tenemos que debatir lo tenemos que mejorar apelo también a poder tener concursos para revalidar las actuales cargos jerárquicos direcciones y jefes de departamento y obviamente para poder concursar y que todo aquel que esté en esos cargos haya tenido que esforzarse y prepararse para estar en ese lugar hoy en gran parte son intervenciones que se vienen dando hace más de 20 años por otro lado también la necesidad de que el trabajador municipal se siga jerarquizando que las condiciones de empleo sean mucho mejor que la que tenemos ahora que estamos muy bien nosotros Raúl logramos una recuperación salarial nosotros no tuvimos una actualización salarial tuvimos una recuperación salarial en el empleo público municipal y en el sector de guardavidas ha habido un fuerte una fuerte impronta de Pedro Pesati en mejorar las condiciones y los salarios de los empleados municipales y eso lo queremos continuar obviamente sabiendo de que en una estructura vinculada al gasto y al ingreso tenemos que ir equilibrándolo para no asumir compromisos que después no podamos pagar entonces veo con mucha expectativa la relación que hemos construido y seguramente si soy intendente eso se potenciará se mejorará y haremos la reforma que tengamos que hacer para que el personal municipal que es el principal eslabón en el municipio tenga mejores condiciones y soñamos con un edificio propio que lo tenemos ahí vamos haciéndolo edificio porque licitamos no hay oferta cuando se presenta una oferta está muy encima del presupuesto oficial son contextos inflacionarios muy difícil para hacer licitaciones públicas pero bueno estamos ahí con mucho esfuerzo tratando de ir interviniendo permanentemente con el sueño de poder unificar en un edificio de cuatro pisos la estructura municipal y que le permita al empleado municipal tener una modernización de su estructura laboral y obviamente al vecino tener mucho más sencillo su recorrido por el municipio no ir de un lugar para otro para otro entonces me parece que eso va a tener el edificio municipal yo creo que va a tener un impacto significativo en el trabajador municipal y por otro lado muy pero muy marcado en el vecino y en la vecina que prevalentemente asisten al municipio a hacer diversos reclamos o a cumplir con sus obligaciones también no tengo más preguntas solamente decirle a los viedmenses por qué te tienen que votar bueno como lo decía recién en alguna pregunta que me formuló Raúl me gustaría que me voten porque porque creo que tengo la capacitación y tengo la formación que hoy se necesita en la ciudad de Viedma para poder llevar adelante las grandes transformaciones que estamos pensando porque pertenezco a una fuerza política que está en busca de los grandes acuerdos que nos permitan estar mucho mejor que como estamos porque se vienen procesos muy complejos para gobernar y para gobernar tener que tener una cuota de sensibilidad que uno tiene y me parece que en ese combo de características personales que uno tiene también se le puede sumar los cuatro años de gobierno junto con Pedro Pesati que me permiten tener un conocimiento municipal realmente muy marcado y el avance de las políticas públicas que pensemos a partir del diciembre va a tener obviamente un anclaje en estos cuatro años de gobierno hemos hecho muchas cosas sabemos que hay cosas por mejorar hay cosas por continuar haciendo y entiendo que en mí está la posibilidad de poder darle continuidad a un proyecto político que ha permitido que Viedma esté mejor que Viedma esté más linda que Viedma esté más moderna que Viedma esté más integrada por eso quiero que me voten y pido que me acompañen para poder como decimos con Pedro dar garantías de continuidad esta revolución de la continuidad que hablamos con Pedro creo que Viedma lo necesita la República Argentina lo necesita continuidades políticas públicas que le mejoren la vida de cada uno de los vecinos y las vecinas ¿y con qué número de boletas te encuentran? 431 431 y además vas con colectoras también también tengo colectoras también tengo una colectora con 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 zona Río Negro y también estamos en un acuerdo con el con el con la lista 3 de la Comunicidad Radical y en el caso local con el PPR que también soy candidato a intendente por esa oferta política es decir que la gente tiene cuatro opciones así es obviamente la lista que la verde completa la 431 es es donde tenemos nuestros candidatos a concejales y es lo que nosotros estamos permanentemente militando pero también necesitamos que el vietmense que el rionegrino sea consciente de que hay algo mucho más grande que nosotros nosotros como fuerza política Pedro siempre lo dice podríamos haber ido a las elecciones y haber ganado las elecciones solos ahora gobernar en los contextos que se va a tener que gobernar a futuro solo es imposible generar las transformaciones que Río Negro necesita y que Vietma necesita por eso este gran acuerdo con la Unión Cívica Radical con Nosune Río Negro con el peronismo y con la Unión Cívica Radical nos va a permitir tener la potencia política y la fortaleza necesaria para que esas transformaciones sean exitosas Marcos gracias por venir un placer nuevamente estar en tu en tu espacio te agradezco y te felicito por lo que estás haciendo porque hoy es muy necesario poder tener este formato que nos permitís sin tiempo sin ninguna cuestión acartonada hablar hacia la hacia la comunidad y plantearle cuáles son nuestras propuestas de gobierno así que gracias por invitarme y por todo lo que haces gracias por venir bueno seguramente vamos a estar con otro candidato en un rato más para que estén todos aquí en Mapuchitos Noticias con un rato más y por todo lo que haces